La verdad que acá estamos disfrutando de este curso FIFA Rap, una muy linda experiencia para todos nosotros, para árbitros de la Asociación del Fútbol Argentino, que bueno, no tienen la oportunidad de ser árbitros internacionales, pero tienen la oportunidad de disfrutar de esta clase de cursos con instructores internacionales, preparadores físicos internacionales de primer nivel, que nos ayudan y mucho a perfeccionarnos en nuestra tarea de aquí en adelante, por supuesto. Así que trabajando fuertemente, disfrutando de este curso que poco a poco llega a su fin, pero la verdad que lo estamos disfrutando muchísimo.